Hola, ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver Russian Babymaker y la comparación con un ejercicio que es muy similar, pero no es el mismo. Bien. Lo más habitual en este ejercicio cuando lo buscamos por internet es encontrar un ejercicio donde tomamos la punta de los pies o tomamos los empeines, bajamos la cola hasta donde podemos, con las plantas completamente apoyadas y extendemos las rodillas hasta donde podemos sin soltar los pies. Si bien este es un excelente ejercicio de movilidad, no sería un Russian Babymaker. ¿Qué buscamos en un Russian Babymaker? Poner los codos lo más profundos que podamos, no bajar demasiado la cola, más o menos alrededor del paralelo, un poco más arriba, un poco más abajo y presionar otra vez lo más profundo que pueda. La intención no es separar las collas hacia afuera, sino separar los muslos con la intención de abrir un poquito la cabeza. Entonces voy a poner un codo bien profundo, como el otro bien profundo, constantemente presiona hacia afuera, unos 10 o 15 segundos y relaja. Y lo vuelvo a repetir. Codos bien adentro, todo el tiempo generando presión hacia afuera, planta de los pies bien apoyadas y relaja. Ideal en cualquier día que tenés que hacer sentadillas, por delante, por detrás o algún gesto de levantamiento olímpico que involucre una sentadilla. Si el video te gustó, sugiero que le pongas una manita arriba, un like y si podés, suscríbete al canal que vamos a estar subiendo más contenidos de estos. ¡Nos vemos!